A parte de los contadores y temporizadores tradicionales, en la serie 300 nos encontramos con temporizadores y contadores en formato IEC, que están acordes con la normativa internacional, que pretende unificar a todos los fabricantes de autómatas con una serie de metodologías de programación que permitan intercambiar los programas de unos a otros. Podemos encontrar esos temporizadores y contadores dentro de la biblioteca estándar, en librerías estándar library y ahí en System Function Blocks, del SFB0 al SFB5. Los tres primeros son contadores y los tres son temporizadores. En contadores en IEC tendríamos, por tanto, tres tipos de contadores. El contador tradicional, el contador up, el contador down y el contador up and down. Uno cuenta, el otro descuenta, uno cuenta y activa la salida al alcanzar el valor que le hayamos configurado de precarga. El otro se le carga un valor de contaje y va descontando y activa la salida cuando alcanza el valor cero o está por debajo de cero. Y el contador up and down pues tiene contagio y descontaje con dos bits de salida que estarán activos según hayamos alcanzado el valor de contaje o superarlo o estemos por debajo del valor de contaje o cero. El problema que tienen los contadores y temporizadores IEC es que llevan un bloque de datos asociado. Entonces, a la hora de introducirlos, nos va a pedir que le indiquemos en qué DB se van a integrar esos datos y si no, pues los tendremos que... se creará de forma automática. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en el que metemos tres contadores con un tipo para lo cual vamos a crear una... una función, por ejemplo. Lo podríamos hacer en el OB1, no, una función... no, vamos a hacer un... una función, sí. No un bloque, sino, pues, que vamos a llamar contadores. Entonces, y ahí... vamos a meter... vamos a buscarnos... vamos a verlo en COP, por ejemplo, y vamos a ver nuestros... vamos a la librería... librería estándar y... funciones del sistema. Entonces, ahí tenemos... ahí metemos el primero, vamos a meter el segundo y ahora los rellenamos cada uno de ellos. Vale, vemos que al principio nos pone unas interrogaciones arriba, está esperando un bloque de datos en el que integrar esos valores y nos pedirá lo que sería la entrada de contaje. En caso de duda, pues simplemente pulsando F1... Bueno, me dice que no puedo ejecutar la YUR. Pues debe ser un problema del teclado porque sí que tendría que salir. Bueno, si le damos ahí ayuda, ayuda contextual, bueno, pues parece que tenemos un problema, que no es el todo de la ayuda. No tiene tampoco mucha importancia. Esta sería la entrada de contaje, pues sería la 100... por ejemplo, si voy a utilizar mis entradas integradas... la E124.0... La entrada de reset, por ejemplo, le vamos a poner la E124.7... El valor de preselección... Está esperando un entero. Por ejemplo, pues no vamos a contar mucho, vamos a decirle 6... que cuenta hasta 6... Aquí no se pone el formato... No hace falta. Directamente le podemos ponerlo en entero, el valor 6, sin... o hasta... el 32.000... Si no se puede... 32.000... 32.000... 32.000... 32.000... Sí... Sin ningún problema. Le podría decir que esto está en la MW10. Entonces, se lo haría una carga indirecta con lo que hubiera en la MW10. Ahora simplemente estamos viendo el funcionamiento rápido. La salida, por ejemplo, pues vamos a decirle que sea la 124.0... Y donde quiero que me almacene el valor de contaje. Es decir, donde quiero visualizar el valor de contaje. Por ejemplo, en la MW10. Tiene que ser un entero. Y ahora lo que me está pidiendo es... ¿Dónde va a almacenar estos datos de contador? Pues... Vamos a decirle que en la DB1. Que no existe. Entonces, me avisa que esa instancia no existe. Y que la va a crear. Si vamos ahora al administrador. Veremos que me ha aparecido el DB1 que acabo de crear. Y además me han aparecido las SFBs que se corresponden a los... A los contadores que acabo de integrar. Muy bien, pues este ya estaría. Me iría ahora al contador-descontador. Pues por este, por ejemplo, vamos a hacer que descuente con la E125. O con la E124.2, por ejemplo. El valor de carga de contaje de preselección. Por ejemplo, con la E124.6. Y el valor de preselección, pues digamos, pues 5. Nuevamente, quiero que me active la salida a 124.1. Y quiero ver su valor de contaje. Por ejemplo, en el MW... Podría cometer el error de poner 11. ¿Y qué pasaría si pongo el MW11? Exactamente. La palabra ocupa dos bytes. Por tanto, si aquí he usado el MW10, aquí me tendría que ir al MW12. Para evitar problemas de... De que se me sobrescriban áreas de... De contaje. Y ahí le pondríamos, pues, un BB2, por ejemplo. Y vamos con el contador-descontador. La entrada... Vamos a poner los mismos. La E124.0. E124.0 para contar. La E124.2 para descontar. El reset. Pues la E124.7. E124.7. Simplemente por no andar metiendo más valores. Y el valor de carga con la E124.6. Valor de carga, por ejemplo, en este le podemos poner... Le podríamos poner un valor negativo. Menos 5, por ejemplo. La salida up. La A124.3. La DAO A124.4. Y el valor de contagio en el MW14, por ejemplo. Nuevamente me solicita el DB. Pues el DB3. Muy bien. Ya tengo ahí mis tres bloques creados. Vamos a guardarlo. Y vamos a cargar todo en el PLC. Vamos a usar esta vez el simulador. Que es más rápido. Y vamos a visualizar las entradas. El D124. Las salidas. El... El... El D124. Y vamos a visualizar las marcas. El MW10. El MW12. Perdón. El MW. El MW14. El MW14. Muy bien. Muy bien. Pasamos al sistema RON y vamos a vigilarlo. Vamos a dejarlo ahí, que me ocupe menos. Bueno, que nos faltaría, en fin, estamos como si fuera lunes, me faltaría llamar al FC, lógicamente. Y claro, le tenemos que cargar el OB1. Vamos a ver el FC1, vamos a ver qué es lo que pasa en él. Aunque lo podemos ver también a través del simulador. Muy bien. En el contador UP, cada vez que yo active la entrada 0, va a ir contando. Y cuando llegue a 6, se me va a activar su salida, el A124.0. Si le sigo dando impulsos, no pasa nada, esto sigue contando. Hasta el valor que sea. Y la salida, siempre que se alcance el valor de contaje o sea superado, entonces es cuando se activa la salida. Con la entrada 7, se resetearía. Vamos a ver el descontador. El descontador ahora mismo tiene la salida activa. ¿Por qué? Tiene la salida activa porque no le hemos cargado el valor de preselección. Es decir, es un contador que descuenta desde el valor de preselección que nosotros le carguemos, va a ir descontando hasta que llegue a 0. Y una vez que llegue a 0, es cuando se activa la salida. Como este contador está recién insertado, su valor de contaje ahora mismo es 0, por tanto activa la salida. Luego entonces, en este contador, lo primero que tengo que hacer es activar, cargarle el valor de preselección. Con lo cual, se me desactiva la salida. Y después, a cada pulso de la 124.2, me irá descontando una unidad. Y cuando llegue a 0, es cuando se me va a activar la salida. Pero, nuevamente, seguimos, menos lo que sea, y sigue contando. Hasta que no se descargue el valor de preselección, seguirá activa, siempre que sigamos descontando. Y por último, el contador-descontador, el up and down. Pues, ahora mismo veo que tengo las dos salidas activas. Bueno, también porque, como he usado la misma entrada de valor de carga, pues ya tiene un menos 5. Entonces, vamos a ir a darle, vamos a darle al reset. Ahí, la acabamos de hacer un reset, pero ese me lo he dejado activo. Ahora mismo, le hacemos un reset y ya lo tengo a 0. Con el valor 0, vemos que ambas salidas están activas. En este caso, ¿por qué están ambas salidas activas? La salida up está activa porque... La salida up está activa porque... La salida up está activa. 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 Lógicamente utilizar 3db para meter 3 contadores es un desperdicio de datos. Normalmente lo que utilizaremos será un bloque de función. Vamos a ponerlo en cop. Y dentro del bloque de función, esto lo vamos a hacer con los contadores, voy a definir una estructura. Dentro de las estáticas, que voy a llamar, por ejemplo, lo voy a llamar T1, para el temporizador 1. Y ahí en el tipo de dato, le vamos a decir SFB, pero no, el 3, que es un temporizador de impulso. Al darle, intro, vemos que me aparece ahí ya el símbolo del TP, es un temporizador de impulso. Y si me voy aquí a lo que sería la estructura, veo que me ha puesto lo que sería la estructura normal de un temporizador de impulso. Es decir, sus patitas de entrada, de valor de contagio, la salida y el tiempo que ha transcurrido. Muy bien, crearía otro que sería T2, que sería del tipo... También con el desplegable podemos elegir, pues, SFB y después el número de SFB, pues, por ejemplo, el 4. Que sería un temporizador a la conexión, un T1. Y vamos con un T3, que vamos a ponerle del tipo, pues... Del tipo CO, que ahí no me lo coge. Bueno, pues le ponemos SFB, SFB, a ver, SFB, 5. Y es el T0. Entonces ya tengo definidos los 3 temporizadores. Si necesitara más, pues ahí le metería contadores, o, por ejemplo, vamos a meterle también un contador 1. C1 del tipo contador, por ejemplo, el SFB0. Un contador APA. Muy bien. Entonces, si veo, me vengo aquí al bloque de multistancias, ahí veo ya que me han aparecido todos los contadores que necesito. Y entonces simplemente lo tendría que arrastrar. El T2, el T3, y vamos a meterle en otra línea, por ejemplo, el contador. Muy bien. ¿Quién va a ser la entrada de este? Pues, por ejemplo, vamos a hacer que sea la E125.0. El tiempo de preselección, por ejemplo, 5 segundos. Lo tendré que escribir en el formato T, almohadilla, 5, y después le especifico la unidad. Puede ser 5 segundos, 5 milisegundos, 5 minutos, 5 horas, lo que yo quiera. La unidad mínima es el milisegundo, pues no, la décima de segundo. La salida, por ejemplo, pues la E, perdón, la A125.0. Y el tiempo estimado, aquí debo tener en cuenta que el temporizador es en formato Time, con lo cual necesito 32 bits. Y si tendré que utilizar, pues una doble palabra, por ejemplo, la MDM20. Este lo voy a activar con la E125.1. Vamos a darle a este, por ejemplo, 3 segundos. Y que me ha activado la salida A125.1. Y ver el valor de contaje en el MD24. Y este otro, por ejemplo, nos vamos a ir con la E125.2. Un tiempo de preselección de 6 segundos. Que me ha activado la salida A125.2. Y sus datos de contaje lo vamos a poner, por ejemplo, en el MD28. Muy bien, ya completamos el contador. El contador, pues, lo vamos a hacer que cuente con la A124.2 o la A125.7. La entrada de Reset, la A125.6. El valor de contaje, por ejemplo, 5. La salida, pues, la A125.7. Y el valor de contaje que lo vamos a poner en el MW30, por ejemplo. Muy bien, pues, entonces, ahí tendríamos definidos todos nuestros contadores. Los llamamos desde la parte de multistancias. Y ahí tendría hecho el programa. Lo guardamos. Entonces, ¿dónde está aquí la DB de todos estos contadores? ¿O estos temporizadores? Pues, esa DB se la tendré que especificar cuando llame al bloque. Entonces, en bloques FB, vamos a insertarlo en la línea y lo vamos a llevar ahí. Entonces, ahí es donde me pide que le indique la DB. Por ejemplo, vamos a introducir los datos en la DB10. Como no existe, pues, me lo va a crear. Muy bien, ya tengo todo esto listo y vamos a cargárselo todo en el... en el simulador también. Y ahora vamos a vigilar los BID125. Y vamos a ver cómo se comporta el... Vamos a vigilar la FB. Le ponemos las gafitas. Y con nuestro simulador... Bueno, estos me sobran ahora. Vamos a dejar solamente estos. Y el resultado lo vemos ahí directamente. Vamos a ver, entonces, con la E125.0 Vemos que empieza a contar. Ahí se está viendo... Voy a decirle que lo quiero ver en decimal. Y vemos que en cuanto le damos, se me activa. Es un temporeciador de impulso. Se activa la salida. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 segundos. Baja un impulso y se activa durante 5 segundos. Bueno, el tiempo que le hubiésemos marcado. Y después se desactiva. El segundo temporizador es un temporizador T.ON de 3 segundos. Entonces activamos... Y a los 3 segundos es cuando se me activará la salida. Ahí está. Si la entrada cae antes de que alcance el valor de contagio, la salida no llega a entrar. Debe mantenerse durante esos 3 segundos para que pueda... Y por último, es un temporizador OFF. El temporizador a la desconexión. Cuando entre este, el 2, entra directamente y sigue activo. ¿Cuándo empieza a contar? En el momento en el que yo desactive la condición de entrada. La E125.2. Y en ese momento, a los 6 segundos, Esa salida caerá. Ahí está. Y en el caso del contador, Pues le hacemos la carga de preselección. No, perdón. El... No, el reset. Vale, es un contador UP. Y le vamos activando. Y cuando llegue a 5, ahí está. Ya se me ha activado. El valor. Entonces, aquí... Esto normalmente sería un programa más complejo, en lo que tendríamos nuestras entradas, nuestras salidas. Pero dentro del bloque de función, Me olvido de estar llamando temporizadores y contadores De los tipos hardware, de los tipos tradicional SIMATIC. Y directamente aquí, Le meto todos los temporizadores y contadores que pueda necesitar. Lo único que tengo que hacer es definir, Dentro del FB, su estructura, Cuando lo llame. Vale, esto está muy bien, pero también tiene alguna serie de problemas. Por ejemplo, si... Si yo ahora... No es que sea un problema, pero... Siempre lo tendríamos que volver a cargar. Si yo ahora modifico esta FB, Por ejemplo, añadiendole... Otro temporizador de impulso. T4, por ejemplo. Que sea un SFB... SFB... 3. Ahí tendría otro temporizador de impulso. Que podría llamar ahí en el... Cuando fuese necesario. Pues, perdón, en multistancias. Pues ahí, por ejemplo, Le he metido el temporizador. No tengo ni que rellenarle... Bueno, normalmente le rellenaríamos los datos de... De funcionamiento, pero ahora... Mi problema es que en el OB1... Veo que tengo un problema. Él ha detectado que el FB ha cambiado... Desde que se creó el bloque de datos. Entonces, lo que tiene que hacer es regenerar ese nuevo FB. Entonces, le decimos sí. Y sería como volverlo... Volverlo a cargar. Si accedo a lo que hay en el... En el DB... Vemos ahí que tengo todas las variables... Que estoy utilizando... En mi contador con las direcciones a que hacen referencia. Es decir, el T1 entrada... El T1 valor de preselección... T1 salida, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!